Yo Comanche, pues bueno, hoy día, lamentablemente, a nombre de Otto René Cázares, el doctor de la ciencia política, Mick Jagger de la ciencia política, y Ricardo Pichardo Anaya, el maestro también de la ciencia política, lamentablemente el día de hoy no nos van a poder acompañar. Entonces, pues bueno, ni hablar. Desde acá les mandamos un gran saludo y pues bueno, esto es afortunadamente y algo muy bonito, es una muy buena noticia que quiero compartir con ustedes. Es por razones profesionales y pues bueno, entonces, por eso, porque se están rifando como los grandes que son, lamentablemente por eso hoy no pueden estar acá los titulares de este bonito programa que es Territorio Comanche. Y pues bueno, pues a nombre de ellos les doy la más cordial bienvenida en este subprograma, Territorio Comanche, el mejor análisis político por internet y pues bueno, que mejor acá por Acústica Radio. Entonces, pues, hola, hola, Ado, ¿cómo estamos? Pues espero que todo en orden y todo bien por allá. Y pues bueno, vamos a entrarle, ¿te parece? Vamos a entrarle de manera directa a estos bonitos temas que tenemos para el día de hoy. De entrada, estamos prácticamente a nada. De hecho, el sábado conmemoramos el movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, este curte y bueno, toda esta bonita comunidad que pues bueno, lo único que hacen en todo caso es recordarnos que esta sociedad debe de entrada mantener una cuestión de valores en donde nos dicen prácticamente que el mensaje que se da es básicamente la elección y el amor. Entonces, pues bueno, nos habla de una sociedad incluyente, una sociedad respetuosa, en donde debemos de ser tolerantes en todo caso, ¿no? Y también tener respeto hacia todos los seres humanos. No somos en todo caso personas que tengamos el derecho de juzgar a los demás solamente por tener una preferencia sexual. Y pues bueno, ante esto, la Ciudad de México se ha visto prácticamente envuelta en este bello arcoiris de colores. Tan es así que el Zócalo ya está vestido con banderas de arcoiris de colores, padrísimo, ¿no? El paso que también está ahí en Avenida Juárez también. Y pues bueno, y si hablamos de las aplicaciones, inclusive me ha tocado viajar en un bello arcoiris de colores. No sé tu lado cómo andes, pero esto nos habla prácticamente que recordarnos que junio es el mes de la diversidad, es el mes del amor y también es el mes para recordarnos la tolerancia, el respeto. Y entonces, pues bueno, básicamente esta es una bonita noticia porque pues bueno, esa marcha, no sé tú, ¿qué tal has, cómo te has sentido en esa marcha, Ado? A mí a diferencia de las demás, fíjate que me gusta porque es prácticamente una cuestión de una fiesta y una algarabía impresionante, ¿no? Son risas por doquier, el amor ahora sí que loves in the earth, está en el aire y en todos lados. Y entonces, pues qué bueno, qué bueno que en México tengamos esta apertura. Ya dimos un gran paso, bueno, nuestra sociedad acá en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, la antes Asamblea Legislativa, dio un gran paso a reconocer básicamente los derechos de las personas que tienen un costo diferente en todo caso. Y pues bueno, al reconocerlos legalmente en una sociedad con un vínculo, entonces, y hoy día, pues bueno, las autoridades se han estado dando a la tarea básicamente de reconocer estos derechos que se tienen, derechos y obligaciones, cuando uno decide tener una relación en donde ya intromete al Estado, que es una sociedad en convivencia. Y entonces, pues bueno, eso también se celebra porque entonces nos habla de que de entrada, no solamente debe de ser acá en la Ciudad de México, sino debe de ser prácticamente en todo México. Y bueno, no nada más en México, Ado, no sé qué pienses tú, pero yo creo que debe de ser en todo el mundo. Yo creo que ya estamos en 2019 y es momento de que nuestro pensamiento se transforme, de que esto cambie y de que pues veamos que el amor es una cosa bien bonita, que es para compartir, que es para disfrutar, que es para sonreír, que es para alegrarse la vida y que entonces, pues bueno, el amor siempre te suma y entonces momento de incluirnos todos y todas porque pues para eso es, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo digo que sí, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos para el día sábado. Y por otro lado, también estamos viendo que nos estamos preparando prácticamente a un año del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ya se cumple un año de las elecciones el día primero de julio. Y entonces, pues bueno, ante esto tenemos ya un informe presentado, que se va a presentar justo en frente de la catedral. Ya están preparando el templete, ya todo está listo. Nos cuenta Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en las conferencias matutinas, en la conferencia de prensa matutina, señaló algo bien importante, que pues el pueblo de México tiene un cambio y a diferencia de lo que se vio con una cuestión de alternancia en el año 2000 con Vicente Fox Quesada, pues bueno, esta vez se prepara un festival, de hecho, entonces, pues bueno, eso nos habla de que, pues bueno, también va a haber un templete justamente en frente de Palacio Nacional en donde van a tocar algunos grupos y algunas bandas, entre estos los mariachis, la Orquesta Filarmónica de la Marina, y pues bueno, también nos comenta que, pues como esto va a ser una fiesta, va a ser una cuestión de celebrar en todo caso, pues va a haber un sinfín de cosas impresionantes. Entre esos se escuchaba por ahí que va a amenizar la sonora dinamita. Hay mucha gente que de manera gratuita está queriendo unirse a los festejos, entonces, pues bueno, este festival inicia en punto de las 12 del día, el día lunes, y pues bueno, ahí los compañeros de logística ya le están metiendo con todo, y pues bueno, para que en punto de las 5 de la tarde salga el presidente del Palacio Nacional, que por cierto ya se va a vivir para allá otra vez, así como al estilo antiguo con Benito Juárez y todo esto, pues bueno, él ya ocuparía Palacio Nacional días despuesito, entonces pues bueno, ¿no? Lo cual también le va a venir bien porque eso de llegar a Palacio Nacional a las 5 y media de la mañana para recibir y reunirse con los expertos y tener todo un informe detallado de todo lo que acontece en este país, pues bueno, le va a caer de perlas, por lo menos aunque sea media hora más de sueño, pues de verdad hasta se agradece porque pues uno anda de buenas, a pesar que me ha tocado verlo, que siempre él anda de buenas, siempre llega y saluda y le da ánimos a todo su equipo, pues bueno, ¿no? Hasta vamos a tener a lo mejor un presidente más descansado, pues lo cual evidentemente le va a ayudar y nos va a ayudar a nosotros en mucho, y pues bueno, tenemos ya esto por allá, ¿no? Fíjate que respecto a ello ha adelantado, por ejemplo, que de entrada ya no hay una cuestión de inflación y cuando alguien en todo caso señala un punto alterno a la información que el presidente tiene, pues señala eso, que él no está de acuerdo con lo que se señala y que va a revisar. Sin embargo, pues bueno, más que tener una postura positiva, más que tener una cuestión de un buen ánimo, en todo caso México requiere de soluciones y hay que emplearlas como tal. Entonces, ante ello, pues uno tiene que darle con todo y entrarle a los temas sin duda alguna, y entonces pues bueno, también esta parte es importante porque inclusive, no sé si recuerden, la semana pasada el presidente estuvo en Cancún, prácticamente para, en Cancún, en Yucatán, estuvo básicamente para anunciar la construcción del Tren Maya y todo lo que va a potencializar económicamente y cómo va a mover básicamente a esto. Y pues bueno, a pesar de los estudios de impacto ambiental, a pesar de que es un suelo fangoso, a pesar de que se afectarían a los manglares y a pesar de la oposición propia de los pueblos originarios mayas de allá, pues bueno, el Tren Maya va, o sea, con una cuestión, así se anunció básicamente, entonces pues, ni hablar, ¿no? Entonces, como va, también señalaron en Cancún, ¿no? Que pese a toda esta cuestión de fiesta y de algarabía que se promete con bombo y platillo, pues a pesar de esto, ese Tren va, y lejos de ello, no importa más allá si va a tener una cuestión en un impacto con daños irreversibles al medio ambiente, pues bueno, es lamentable la decisión en todo caso. Y pues bueno, ante esto también fue cuestionado severamente sobre los casos de feminicidio, los altos índices de violencia que repuntan en la región, sobre todo en Cancún, los niveles altísimos de extorsión que se tienen allá en, tanto en Playa del Carmen como en Cancún, toda esta riviera, entonces, en toda la Riviera Maya, a pesar de ello, a pesar de que se le cuestionó muy gravemente, el presidente solamente señaló que, pues bueno, tiene otra información y que, pues, que no estaba de acuerdo con lo que se señalaba, pero pues bueno, lejos de eso, insisto, ¿no? No solamente basta con tener una cuestión de un buen ánimo y decir, pues vamos a ver cómo le hacemos, pues no, se trata de emplear soluciones de manera directa y concreta y también hay que entender que, pues bueno, él lo hace de manera personal, diario, entonces, y pues bueno, ante esto tiene esas reuniones de seguridad, sin embargo, hay una falta de resultados concretos que nos indiquen que la violencia va a la baja, es más bien todo lo contrario, la violencia va en aumento, los índices de feminicidio, de desapariciones va en aumento, los homicidios dolosos y culposos también, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se contrapone esto y pues bueno, ni hablar por acá, Adonai ya nos está diciendo que cortemos entonces y pues bueno, volvemos en el siguiente bloque, muchas gracias Comanches y pues aquí nos vemos en un segundito más, no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!